Me tienes mal, me tienes muy mal Todo pasó como un juego y ahora no puedo parar Me tienes mal, no lo puedo negar Todo pasó como un juego y ahora no puedo parar Lo cantas o lo bailas con mi band Yo sé que eres prohibida y no lo puedo entender Cuando más me alejo mi piel se vuelve a encender Muchas noches nos pasamos en el teléfono Con tus tristos y mis audios de amor, no, no, no Yo sé que a él lo amas porque te hizo mujer Pero cuando estás conmigo te enciendes de placer Si te queda una duda no lo pienses mujer Solo sé la que tú quieras y déjate llevar Me tienes mal, me tienes muy mal Todo empezó como un juego y ahora no puedo parar Me tienes mal, no lo puedo negar Todo empezó como un juego y ahora no puedo parar Yo cantas o bailas con mi band Yo sé que eres prohibida y no lo puedo entender Cuando más me alejo mi piel se vuelve a encender Muchas noches nos pasamos en el teléfono Con tus tristos y mis audios de amor, no, no, no Yo sé que a él lo amas porque te hizo mujer Pero cuando estás conmigo te enciendes de placer Si te queda una duda no lo pienses mujer Solo sé la que tú quieras y déjate llevar Me tienes mal, me tienes muy mal Todo empezó como un juego y ahora no puedo parar Me tienes mal, no lo puedo negar Todo empezó como un juego y ahora no puedo parar No hay producciones Te amo, 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 te amo Gracias.